Hasta el domicilio de Wilfredo J. se presentó un sujeto de tez blanca, alto de aproximadamente 40 años, quien lo acusó de haber robado en casa de su mamá y en el calor de los alegatos terminó propinándole dos balazos en el pecho para luego darse a la fuga a bordo de un pick-up Ford Explorer modelo reciente de color verde. De acuerdo a versiones de testigos, el presunto asesino sin mucho remordimiento privó de la vida a Wilfredo, el cual quedó tendido a escasos metros de su domicilio en el Callejón Puebla y Calle 31 en la ciudad de San Luis, Río Colorado. El homicida antes de emprender la huida le dijo a una persona que presenció todo, no la hagas de pedo, este vato robó en casa de mi madre. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero. Gracias. Gracias.